Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días, Piscis. Piscis, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Piscis, te recuerdo que en Instagram y Facebook puedes revisar tus predicciones de este mes de noviembre. Ya saben que les agradezco de todo corazón su apoyo en Instagram y Facebook, en donde subo esa información, así como subo otras cosas respecto a información espiritual, psicología espiritual. Y Piscis, estamos en la temporada de Scorpio. Es un signo de agua como tú y Scorpio, pues ha llegado con unos eclipses súper potentes, súper fuertes. El del 25 de octubre, que es un eclipse en Scorpio en relación a Libra, que marca el cambio, la evolución de nuestras relaciones, la manera en que nos relacionamos con otros. De eso ya hicimos un video, cómo va a estar evolucionando esta energía a lo largo de seis meses. Y el siguiente video, Piscis, es el eclipse que acaba de pasar este 8 de octubre, en donde nos hace consciente la vida y el universo. Qué cosas nos están permitiendo sentirnos estables en la vida. La energía que estoy ocupando para mi trabajo, para mi proyecto, para futuros compromisos, en mis relaciones también, realmente me están haciendo sentir estable, que me hacen llegar a las metas, a lo que quiero en la vida, a lo que quiero lograr en la vida. Y que eso se va a transformar mucho y que tal vez también va a ser bastante complejo aceptar que algunas cosas o algunos aspectos de nuestra vida les tenemos que dejar de dar energía y simplemente soltar. Es la muerte simbólica escorpiana. Es el proceso de cambio natural. Es como cuando a los árboles se le caen las hojas secas, pero un árbol no se aferra a las hojas, porque sabe que si sostiene esas hojas secas, no va a haber espacio para un nuevo proceso, un nuevo crecimiento en su vida, una renovación. Sea lo que sea que hayas decidido, Pisces, en tu vida, este es un proceso natural, tener el espacio libre, la libertad energética, que al final el vacío es energía, pero es energía que atrae nuevas cosas. Pero para atraer nuevas cosas tiene que haber espacio, si no, eso se vuelve una sobrecarga energética, ¿de acuerdo? Así que, bueno, Pisces, aquí debajo te dejo el link a esos dos videos y vamos a comenzar con tu lectura, ¿de acuerdo? Paje de espadas, 3 de bastos, ok, 6 de oros. Pisces, esto es una energía muy directa. Yo creo que te estás dando cuenta de cosas que no... Tal vez no puedes seguir permitiendo de la misma manera o que tienes que defender, porque aquí es una energía de defender tu camino, tu destino, la continuidad de algo, Pisces. Es decir, hay algo que de pronto se siente como en un periodo de desequilibrio, ¿sí? Es decir, yo comparto esto y esta persona me comparte esto u otro, pero siento que tal vez, Pisces, tú estás dando mucho de tu energía. Imagínate, si esto es un proyecto, un trabajo o algo así, estudios, es decir, estoy haciendo demasiado para recibir esto o este trato o esta energía o esta situación. Y mira, 3, 3, 3, número maestro. Y el 33 en el Tao es... Al aceptar las cosas como son, ecuánimes, sin miedo, sin dudas, ya empiezo a manifestar el cambio, ya empiezo a moverme hacia otro momento, hacia otra situación. Y yo creo que aquí, Pisces, vas a estar entrando en conciencia de que tal vez necesitamos apostar por algo que tal vez sí puede ser un poco más riesgoso, pero que ya está en armonía, ya está alineado con nuestro potencial. Pero entonces tenemos que organizarnos. Tú aquí te estás visualizando hacia futuro. 3 de bastos. Tú aquí estás visualizando otro momento, periodo de tu vida en el que de pronto sentimos que tenemos que saltar, en el que tenemos que dar un intento a lo grande, como todo en la vida, tomar un riesgo. Y entonces ganar experiencia, que si nos equivocamos, bueno, nos devolvemos, perfeccionamos, encontramos, pero tampoco se trata de un salto ingenuo. Hay que tener una base, una experiencia, un decir, venga, si salto, por lo menos fluye, si no sale al principio como toda gran creación, toda gran obra, todo gran descubrimiento, todo gran nuevo inicio, que por lo menos al saltar, y si me equivoco, me dé su experiencia y conocimiento de qué es lo que me falta, qué es lo que no hice bien. También estar en esa disposición, Pisis. Ahora, también hay personas que podrían estarte guiando, apoyando en este sentido, Pisis, pero podrían ser personas que tal vez no estás muy conectada, conectado a ellos, por eso desconfiamos. Pero si hay una seguridad de con quiénes las cosas, tal vez hay que ya poner un límite para poder alcanzar el cambio. Es como si sintieras que, ok, hay un proceso de tu vida que puede continuar así, no pasa nada, pero vemos que podemos hacer más. Ahora, con las personas con las que estamos, o el camino que estamos compartiendo con estas otras personas, ¿de verdad me lleva ese gran cambio? Y mira, te lo dije sin querer, me puse a ver la carta, es el tres de copas, el tres de copas son las personas con las que estamos, date cuenta, ¿sí? Con quién es la energía cuando te conectas con estas personas realmente se eleva, no tienes que generar una forma de tu ser, no tienes que estar quedando bien o ser de cierta manera para encajar, simplemente cada quien en sus diferencias fluye. Pero en otro sentido, también darnos cuenta que con algunas personas tenemos que forzar una actitud, porque tal vez esas personas son limitantes, controladoras, manipuladoras, y de pronto puede sentirse la gran diferencia. ¿Te acuerdas que te dije que el eclipse del 8 de octubre, del 8 de octubre, no, del 25 de octubre, es Scorpio en relación a Libra? Este es un proceso en el que van a recambiar mucho las formas de relacionarme, la energía que yo le doy a otros, la energía que permito de otros, y seguramente, así como tengo que poner límites a ciertas personas para yo poder avanzar en mi camino o llegar a nuevos acuerdos, tener que renovar el acuerdo que tengo con mi pareja, con mis amigos, con mi familia, porque si no esto ya me retrasa. Asimismo, vamos a tener que reconocer, pues esto también es Scorpio, de hecho, Scorpio es la transformación interna de la energía de tu ser, qué actitudes hemos estado tomando, o qué tal vez pensamientos, qué posibilidades cuánticas en nuestra mente, imaginación, creación, si así lo quieres ver, cosmos, si lo quieres ver de la manera espiritual. No estoy tomando, no me estoy atreviendo a hacer, a conectar, porque no me abro, porque no estoy flexible a llegar a un nuevo acuerdo. Es decir, que alguien te proponga algo, y tal vez, ok, tú no puedes con esa propuesta, pero tú le propones otra cosa, y se llega a un acuerdo, pero eso se llega con tiempo, con dedicación, no sólo a mi manera, no sólo a su manera, llegar a un acuerdo entre dos personas, para que las cosas se puedan crear. Y aquí, Pisces, tienes el 3 de copas debajo. Hay personas con las que pueden fluir cosas bien bonitas, increíbles, pero hay que aprender a relacionarnos de esta manera. Te digo, es también reconocer, y esto nos está pasando a todos, qué formas de relacionarme no me están ayudando a co-crear, a participar, a expandirme, y a mantenerme en una zona segura de relaciones, que mira, está muy bien, nos podemos quedar 10 años ahí, pero si de pronto, en tu energía interna, tú te das cuenta que puedes más, hay que también abrirnos a la expansión. Sí, o sea, un árbol, si empieza a crecer en una maceta, pues esa maceta le va a quedar pequeña, y seguramente puede estancarse, puede morir, puede estresarse, porque no siente el espacio, la libertad de expandirse, y relacionarse con las raíces de otros árboles, que generan una interconexión biológica. Y los seres humanos tenemos esas mismas líneas, sí, lo mismo con el cerebro, las ondas que emiten los cerebros de los seres humanos para relacionarse, para conectarse, no solamente en la conducta, también en las ondas, y que es una onda, es energía que se expande, ¿de acuerdo? Y aquí te están hablando mucho de eso, Pisis, que puedes dar más, que aprendas a recibir más, también propuestas de otros, para que esto te lleve un nuevo sentido de tu vida. Yo creo que también aquí hay una energía de colaborar, pero ojo, esto está en dos caminos muy objetivos. De algunas personas, definitivamente esto ya quedó en el pasado, porque todo se está complicando, o te están exigiendo demasiado, y con otras personas, aunque tal vez las ideas, energías, como lo siento aquí, o la forma de ser es muy diferente a la tuya, sí se crean cosas, de hecho a veces ese es el valor de la diferencia, como en un sistema abierto de un ecosistema, la diferencia permite más posibilidades al compartir de la energía, lo mismo en los procesos celulares, entre más aleatoriedad biológica, más posibilidades de creación, claro que eso pasa primero por un momento de adaptación, un estrés natural, para poder forzar al cambio de la energía. Vamos a ver qué más hay por aquí, Pisis, con el 3 de bastos. ¿Qué estás viendo? Es que hay algo de lo que te estás dando cuenta, que ya es necesario renovarlo, en principio abrirnos nosotros para que este cambio se dé, sí, dice la carta del mago, mira, es que, no te lo tomes a mal, pero hay algo, que te dice, yo podría hacer todo esto, pero tal vez mi sistema de creencias, mi modo de vida, o la forma en que hago las cosas, o suelo hacer las cosas, ya no va acorde a mi energía, cuando nos sale la carta del mago, es que ustedes ya tienen una energía del de verdad hacer suceder cosas, que, y si, no es que te esté dando aires, o alzando el ego, pero aquí hay un potencial, un talento, una virtud, de un deseo de manifestar algo, de crear algo, de intentar algo, de arriesgarse con algo, que de verdad, si lo estás haciendo posible, y lo sientes en energía, porque dices, sí, yo podría, yo podría, yo podría, bueno, pues esa energía es como una persona que tiene un talento para hacer algo, pero está en otro contexto, en donde ese talento no se puede desarrollar, no se puede expresar, ¿de acuerdo? Es como una persona que, por su, no sé, sus creencias, las normas que sigue, sus hábitos, o las personas con las que comparte, o no sé, algo, se le está quedando ya muy corto, muy pequeñito, y que esto es el sentido de que te dije, de lo que te dije de la maceta, es un gran árbol que puede crecer increíble, pero lo mantienen en un lugar muy pequeñito, sí, tómalo como te rezo en Episys, porque ya, o sea, de verdad no me ha salido hace como dos meses la carta del mago, y por fin me sale la carta del mago, y tú te estás dando cuenta, porque esto ya es una visión de tu energía, o sea, tu energía hay momentos en los que te dicen, sí, yo podría, yo me podría enfocar, pero lo dejamos ahí como, como una ilusión, cuando ya la energía nos dice, o sea, la emoción te dice, emoción es energía en movimiento, de hecho eso lo publiqué hace poquito en mi Instagram, todo lo que hacemos en la vida es emocional, porque esa energía que, ah, me emociona, no sé hacerme un café, ah, me emociona esto, pero me enoja, me emociona esto y me hace feliz, o sea, emocionarse en un sentido positivo o negativo, o una, que algo que ya, tanto nos hace sentir limitados, y eso genera emociones, y nos está casi casi que obligando a movernos, claro, a futuro un 3 de bastos, es algo muy bien planificado, algo muy bien decidido, pero también algo que yo quiero crear, porque ya está en mi posibilidad de creación, solo es atreverme a saber con quién este equilibrio es posible, pero con quienes simplemente siento que me están dando la espalda y no sucede nada, que es quienes, con quienes tal vez te deberías de cuidar, porque aquí yo sí siento la energía de personas un poquito muy, solo yo, solo yo, solo yo, una energía muy egoísta, muy de, es como yo soy el jefe, o el quien dirige esto, o quien te invito a esto, o quien te propone esto, todo es en relación a mí, pero no hay algo recíproco, no hay algo que sea un equilibrio verdadero, no hay una creación que ayude a crecer a todos, y es decir, ya cuando uno tenga éxito, ya los demás tendrán éxito, eso no es honesto realmente, no es un compartir honesto, sí, 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 se siente un poquito así, perdona que lo diga, pero se siente así, y con otros, están ahí, pero, no se está llegando a la conexión, por eso, siento que, pasando, no sé, la tercera semana de noviembre, después del 15 de noviembre tal vez, sientas como ya esa necesidad de, poner las cartas sobre la mesa, con ciertas situaciones, que se están desequilibrando, sí, mira, que te estoy diciendo, aquí tú vas a hablar, o ya estás hablando, o ya estás haciéndole caso a tu intuición, a tu opinión, oigan, también, que se valore lo que yo soy, lo que yo siento, lo que yo digo, eso también es generar, mira, para los nativos, nuestros ancestros, sí, las primeras culturas, la salud, física, mental, emocional, como le llamamos ahora, pero al final, el bienestar, es generar, es tener buenas relaciones con el ecosistema, sí, con las energías, somos resultados de esas energías, sí, porque al final, tener una buena relación con el entorno, con el ecosistema, nos permite ser parte de él, que no se agote, no acabarnos la tierra, los árboles, el agua, etcétera, o hacer peor el clima, porque dependemos de la naturaleza, del ecosistema, por así decir, bueno, es que sí, y la naturaleza no nos necesita, en realidad, nosotros tenemos que ganarnos nuestro lugar, generando buenas relaciones, bueno, eso es con el entorno natural, ¿por qué te lo menciono, Pisis? porque el eclipse, del 8 de noviembre, que acaba de pasar, que de hecho hicimos un vídeo sobre ello, es en relación a Tauro, en el, y todo es una consecuencia, nosotros también somos un ecosistema, por así decirlo, bueno, pues en nuestro ecosistema social, tu lectura, es que me encantaría, que todos los signos vieran esta lectura, pero bueno, te está tocando el mensaje a ti, tal vez tienes una misión importante, en tu lectura, hay algo que te dice, a ver, la relación que se está generando con otros, ya no nos está haciendo sentir, seguros, que es lo que nos viene a revelar, el eclipse en escorpio, hay algo que tiene que morir simbólicamente, transformarse, cambiarse en la manera en que me relaciono, o dejo a otros relacionarse conmigo, o lo que me permiten, o lo que me controlan, me manipulan, o yo emitiendo energía de control a otros, que debe de cambiar, porque ni yo avanzo, y otros sí, o solo avanzo yo, pero otros no, o yo quiero avanzar, pero los otros no quieren, o los otros están avanzando, pero me están dejando de lado, no sé, hay algo que está así la balanza, y por qué te lo digo, porque también, esa balanza, corresponde al equilibrio natural, del universo, que en la representación, de los signos zodiacal, por así verlo, cada cultura lo interpreta, la relación de diferente manera, el anterior eclipse, justo habla de eso, de la manera en que yo, me estoy relacionando, con las personas, con la que estoy evocando, ese equilibrio de energías, y aquí, tú vas a tener que hablar, Pisces, literalmente, es el rey de espadas, energía de Géminis, como decir, a ver, ser ecuánimes, esto está ayudando, a todos, no es un pensamiento, vamos a decirlo así, humano, porque el humano, a veces, solo cuando piensa en él, se olvida, de que depende, del universo, de la naturaleza, sino es un pensamiento, expansivo, esto que se decide, solo ayuda a unos, pero no a otros, esto que se hace, y tal vez en tu sentir, es a ver, vamos a elegir cosas, continuar cosas, o comprar cosas, o invertir en cosas, o cambiar cosas, que de verdad, nos ayuden a todos, por igual, y que también el equilibrio, la participación, sea igualitaria, equitativa, y sí, Pisces, como que hay algo, que ya te va a hacer, agarrar en un proceso, la onda, perdón, agarrar la onda, en un proceso, de cambio fuerte, y está la energía, muy potente para ello, que carta te quedó, 10 de bastos, es que sí, ya hay algo que, nos está llegando a cansar, que sí, podría quedarme, en este momento, podrías, pero ojalá no, porque, tu energía, tu vibración, lo que puedes hacer, es ya posible, en tu destino, Pisces, por algo lo vienes, visualizando, cada vez que algo, te emociona, para el cambio, dices, sí, el cambio es posible, pero hay que esforzarse, y hay que hablar, y hay que poner también límites, y hay que planificar, la transición, esto ya puede ser para, enero, febrero, incluso marzo, del año que viene, ¿qué te estoy diciendo? porque, el cambio de tu destino, ya está marcándose, o sea, es como, imagínate, yo sé que está, medio extraño esto, pero, si Dios fuera una persona, que no, no es una persona, es una energía, compleja, de sabiduría, de interrelaciones, energéticas, complejas, sabias, pero, si Dios fuera una persona, te, es como si, lo voy a decir así, te lanzara así, piezas, a tu vida, y te dijera, mira, ahí están tus herramientas, tú sabes y las utilizas, ¿qué son esas herramientas, potenciales, que tú tienes, naturalmente, que tal vez, has limitado, que te has olvidado, que has desconectado, pero siempre han estado en ti, entonces es, ey, despierta, esa divinidad, ese potencial de crear el cambio, la manifestación, la renovación, y tienes que defenderlo a capa y espada, Pisces, si no podemos dejarlo de lado, porque esto cambia nuestro destino, si, literal, la rueda de la fortuna, es como el, es como el volante, ¿hacia dónde estás dirigiendo todo? Sí, puede preocuparnos, asustarnos, pero es un reto, ¿cómo quieres estar viviendo la vida? ¿en qué sistemas? ¿en qué creencias? ¿en qué energías? ¿en qué creaciones? ¿en qué disfrutes? al final es para, que te sientas, ok, lo intenté, pero de verdad, agoté todos mis intentos, pero honestamente, en esta lectura, apenas realmente vamos a intentar algo, Rey de bastos, es que tienes la energía, Pisces, y, tienes, las, el conocimiento, la sabiduría, de ver, lo que es para ti, lo que es posible para ti, ¿de acuerdo? así que, no podemos dejar esto como, para después, esto ya tiene que empezarse a mover, incluso si hacía, así sea, solo moverlo en tu mente, escribirlo, pero cada día ir buscándonos en internet, opciones, ir hablando con personas, ir afrontando ciertas circunstancias, mira, sí, caballero de oros, a tu ritmo, o sea, no te estoy diciendo, ya mañana cambia toda tu vida, no va, sí, porque es un proceso, es un, y un proceso se disfruta también, y aquí ya te están dando la señal, caballero de oros, si vamos a manifestar este plan, a nuestro ritmo, pero, constantes, esto es constancia, perseverancia, continuidad, y que habrá días en donde podremos, literal, hacer magia, un cambio repentino, y días en donde, ok, más lentos, hoy solamente, me mentalizo, fluyo, me organizo, para que todo vaya avanzando, Pisces, es que tú eres un signo de agua, como Scorpio y Cancer, tus cambios van a ser fuertes, en estos seis meses, entonces, ya me dirás, a ver, seis meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ya me dirás, que es, en qué momento de tu vida, estás en marzo, se van a acordar de mí, yo lo sé, vamos a ver Pisces, finalmente, tu energía, del oráculo del Tao, qué planes hay para marzo, en dónde quieres estar en marzo, o qué quieres estar disfrutando, en marzo, te aviso, mucha gente, ya acabando noviembre, ya una vez que le pasó, toda esta transformación escorpiana, imagínate, sin Eclipse, ya se siente denso, ahora con los Eclipse, fue más pesado, bueno, muchas personas, así como van a escoger, transformarse, para su autorrealización, para cambiar cosas, que ya no pueden aceptar, permitir, porque no les permite expandirse, no les permite estar disfrutando su vida, así va a haber personas, y eso es algo que debemos de aceptar, pero también cuidarnos, que su transformación va a ser para aferrarse más, para manipular más, para aprovecharse más de otros, y no es una guerra, pero somos humanos, tenemos conciencia, entonces, solo cuidarte, y si hay que defenderse de algo hablando, pues claro, y si es con justicia o algo legal, pues también, Pisces, si no quedarnos, con esas energías, situaciones, ajajá, mira nada más, dime si no es casualidad, con tu lectura, el estancamiento, que te estoy diciendo, Pisces, que aquí hay una energía, de algo, que te hace sentir, que mira, podría quedarme ahí congelada, congelado toda la vida, pero, el fuego interno, de moverme, lo que me emociona, emoción, energía, en movimiento, ya me está pidiendo, y va a llegar a un punto, en el que, esta nieve, se va a derretir, y va a decir, hey, que onda, que está pasando, como es que me quedé tanto tiempo aquí, no, por eso se llama el estancamiento, hay un, literal, dice alineación, la alineación, que llevas con tu vida, ya es posible hacer algo diferente, solo hay que, direccionarlo, planificarlo, e irlo moviendo a tu tiempo, hay algo que ya se siente, como un punto muerto, si, o sea, cualquier cosa, que se mantenga, en una línea, sin cambios, hacia arriba, o hacia abajo, es algo que, eso es la verdadera muerte, no hacer transformación, constante, evolutiva, eso es Scorpio, aprender a estar en constante cambio, en continuo cambio, en renovarse, recrearse, transformarse, en co-crear con otros, pero, aquí aparece otra persona, podría ser que también, hay algo con alguien, que de pronto ya no se está creando nada, y tú traes la energía, para manifestar esta renovación, Pisces, esto, es, paralización, insensibilidad, desconfianza de algo, que te dice, a ver no, esta tierra, si se congela, aquí ya no va a suceder nada, hay algo que debo de cambiar, y que también, en esta estrategia de cambio, seamos sensibles con los demás, pero también aceptar, que si los demás, no quieren el cambio, tampoco es pelearnos, y obligarlos al cambio, porque, esto también es un karma, aprender a cambiar, a reinventarse, en tu máximo potencial, es un aprendizaje, es un karma, es un karma común, de los seres humanos, si, digo, en los animales, no, eso, en los animales, es natural, el cambio siempre se da, porque ellos escuchan su energía, su sabiduría interna, porque no están tan limitados, complejizados, por la mente social, conceptual, política, etcétera, todo lo que, a nosotros, si nos potencia, nos diferencia, tal vez, pero al mismo tiempo, se vuelve, un arma en contra, pero bueno, Pisces, aquí te dejo tu lectura, el destino está completamente, ya para renovarse, fluye con ello, por favor, y seguramente, seguramente, tú eres la persona, que está haciendo, esta energía, moverse, eres como el pilar, que va a, darle vuelta a todo, a tu alrededor, no te sientas sola, solo, a veces así son las misiones de vida, de acuerdo, bueno Pisces, eso ha sido todo, por el día de hoy, de verdad, gracias, 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 por tu conexión, sabiduría, energía, aquí presente, el día de hoy, ya saben, en Instagram, Facebook, pueden revisar las predicciones, de este mes de noviembre, para ya, todos los signos, ya pasaron los eclipses, ya pude subir todo, ya estamos más tranquilos, y aquí debajo, te dejo el link, al otro canal, que tenemos, en donde están los videos, de los últimos dos eclipses, de acuerdo, bendiciones Pisces, los quiero mucho, y nos estamos viendo, dentro de tres o cuatro días, adiós Pisces.